De la Galería Buschmann de Berlín, Agra y Lugano, esto tienen varias galerías. Chequen esta escultura que es de madera, que también tiene un brillo especial con la luz. La luz le da una percepción especial, le da como una sensación de que está más pulida de lo que está. Pero las obras de arte son así. Muchas veces la textura se las da a la luz. Esta, por ejemplo, es una escultura que parece madera. No sé cuál es el material porque no veo dónde está escrita la... Déjenme ver dónde está Toni Crash. Sí, es madera. Es una pieza única de madera. Y ya qué bonita está, así como que está. ¿Les gusta o no les gusta, mis amores? Yo lo más les digo, a mí sí me gusta. Porque tiene... Saben, las figuras tienen también... Hablan sobre feminidad, sobre fuerza. En esta obra, por ejemplo, puedo contemplar muchas figuras en una... O sea, muchas figuras redondas subidas en una. Y me gusta, a mí me gusta. A diferencia de esta, que por ejemplo, es una piedra. Una simple piedra que se llama... A Poet for Our Time. Un poeta de nuestro tiempo de William Tucker. Es un bronce. Y acá estoy viendo más un pedazo de bronce, que es un pedazo de piedra. Y bueno, pues, se vale también. Tiene, como les repito, sus texturas, sus colores, sus variantes. Entonces, algunas personas pueden ver figuras, algunas otras ven solo un pedazo de piedra normal. Pero esto se llama El Poeta de Nuestro Tiempo. De la Galería Bushman de Berlín, Agra y Lugano. Bueno, como ven, les está gustando esta guía que les estoy dando en Art Gallery. ¡Ay, vamos a ver! Ahí hay una pantera. Chequen nada más. Vamos ahorita a ver a la pantera. Que ya la vi, ya la vi, ya la vi. Pero esto es de la Galería Max Hetzler de Berlín, París y London. O sea, estas son galerías que tienen sucursales en varias ciudades. Chequen lo mismo. Esta seguramente es una cosa que se llama Primavera porque multicolor landscape. Ida Turkish, un Wilfred Mael de la Galería Max Hetzler. Pues son dos artistas que crearon esta obra. Y es, la técnica es multicolores de óleo y plata. Interesante, ¿no? Sobre lienzo. Esta otra que es una figura femenina o masculina, déjenme ver. Es de Toby Ziegler. Eclipse se llama. Y es un óleo sobre aluminio. Se vale pintar en varios elementos. Se vale pintar no solamente en lienzo. Se vale pintar sobre piedra. Se vale pintar en muchas texturas y en muchas sustancias, digamos, diferentes. Sobre piedra, sobre óleo, sobre plástico, sobre cartón, sobre la piel humana incluso a veces, ¿no? Pero chequen, esta es una obra de Ida Eppklar, Eppklar, Eppekblad, que es Plastics Oil and Proof Pine on Lime Canvas. Es un óleo y óleo plastificado. Pero está hecho sobre una textura de tela. Es interesante porque le ha dejado incluso parte del óleo sin pintar. Parte del lienzo está sin pintar y esa parte que no está pintada le está dando un color. Eso es parte, digamos, de la obra. Pero qué interesante, ¿no? Qué bonito, ¿cómo lo hacen los artistas que crean a través de la imaginación? Esto es de André Wutzerk, Wutzerk, de la galería Max Heltzler de Berlín, París y Londres. Y sin nombre también se llama. No tiene nombre. Pero vea nada más, yo veo un volcán ahí en erupción. ¿Por qué? Pues porque, no lo sé, yo veo un volcán ahí. Es muy modernista la cosa, ¿no? Y más o menos me gusta, pero no me fascina. Y chequen esto. Esta es una mujer tetona. Esa me recuerda a mi amiga, a una amiga que tengo. Con la cabeza tapada, una rubia. Me parece que es una rubia como del Crazy Horse. Chequen la cabecita. Los pies muy grandes y agarradita de la cobija de la cama. Interesante, ¿no? Esta figurita que tiene los senos así como muy paradillos. De Louis Bonnet, orange interior. Es un óleo sobre lienzo. Grande la obra, por cierto. Esto es una pintura muy grande. Tiene cuántos metros? Ah, 120, 182 por 3 metros, 3 metros, 3 metros, sí, de 180 de alto por 3 metros de largo, de así ancho. Pero, ¿qué tal, eh? Interesante. Y acá tenemos más obra contemporánea de modernistas. Chequen aquí. Albert Ouellen. Un ídolo se llama óleo sobre lienzo también. Un ídolo. Quiso expresar que esto es un ídolo y, bueno, pues sí me da un poco el punto de referencia de un ídolo de las culturas antiguas, ¿no? Los colores iguales, una mezcla también de grises, blancos, verdes, un poco grisáceos. Pero, pues, interesante también. Hay gente que ve y que le gusta y que compra. Y hay gente que viene especialmente a comprar la obra en esta exposición de Basel porque también el arte, pues, es un negocio, ¿no? Y sería interesante ver cuál es la perspectiva de los organizadores, ¿no? Porque aquí, de verdad, que se debe mover mucho dinero. No he visto latinoamericanos, todavía me faltan unos días para seguir con esta exposición. Esta es de Carol Apple, de la Galería Max Hetzler, de Berlín, París y Londres. Y es una mujer desnuda, o más bien, no es una mujer, simplemente dice desnudo. Es un desnudo de un óleo sobre lienzo y tiene la textura, pues, un poco tosca, digamos, ¿no? Que le da una textura gruesa. Pero vean qué interesante, ¿no? Yo creo que es un hombre. Me da la impresión que es un desnudo de hombre, pero no se ve así, siente cierta la figura clara. ¿Y esto qué es? Una pantera. ¡Ay, qué fea! No me gusta cómo la tienen ahí puerta. De Thomas Shruth. Ah, no es un jaguar. De la Galería también. Es una imagen presa, simplemente. Ay, pues, qué artista más, este... Pues, no sé, medio tristón. Thomas Shruth. ¿Cómo ven? Esto le parece arte. Este hombre le parece arte. Con los dientes ahí, medio... Medio salidos, que esos dientes se me hacen y no son naturales. No me gusta, eso sí no me gustó. Pero bueno, hay para todos los gustos y para todos los colores, ¿sabes? Vean esto. Líneas de colores, de muchos colores, en base medio pastel y medio cálidos. Mezcladillos con colores... No sé, es una mezcla interesante. Pero esto es un óleo en lienzo que mide 1,77 por 3 metros, 36 centímetros de ancho, largo, ¿eh? De la Galería Max Hetzler de París, de Berlín y de Londres. ¿Cómo ven? Estoy comiendo arte, pero no tienen una idea cómo, ¿eh? Me la he pasado disfrutando intensamente estos días. Chequen esto. ¡Oh, qué belleza también! Glenn Brown. The Altogether. Chequen nada más esta figura femenina, como remolinos. Creada con una técnica de acrílico sobre lienzo. Pero es muy interesante, ¿eh? En color gris, negro y blanco. Simplemente, y deja una obra de arte que tiene incluso la composición del marco también alrededor. En color gris, eh, cafecito. Pues le permite, ¿no? Que la obra se vea completa. Esta está gigante. Es una obra que yo creo que es un fotomontaje. De Urfischer. Aluminio, composición en panel. Tiene dos componentes adhesivos. Y, pues, no tiene nombre. Submarino se llama. ¿Cómo ven? Y yo veo ahí el rostro de una mujer. Con violeta. Ah, no, son dos mujeres. Son dos mujeres en una. Una rubia y una morena. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. ¿Qué nos querrá decir ese artista con esa obra? ¿Será que está mezclando a la amante y a la esposa? Ay, los artistas, los artistas plásticos me tienen impresionada porque son de verdad muy sensibles. Y a veces son bien chuscoselas. De verdad. Vamos a terminar esta parte de este video que ya en la Galería Gagosian de New York, Beverly Hills, San Francisco, Londres, París, Ginebra, Roma, Atenas, Hong Kong y Vassel. Y esta, que es una pieza de las obras maestras más caras, yo me puedo imaginar. No tienen precio porque son obras muy caras. Esa es de Jeff Collins. Sacré, corazón sagrado. Es magenta, color magenta y oro. Es hecho con vidrio pulido. En, 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 está en este, en, 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 oye, pues es una técnica bastante, bastante mezcladita, ¿eh? Tiene vidrio, tiene metal, aluminio y está en este lado. Es interesante, pero vean, este, este es uno de los que están muy de moda ahorita en México. Hay una exposición de él que acaba de ver mi hermana y que me mandó fotos, pero es muy bonito. Es un corazón precioso. Es un corazón de regalito. Y aquí tenemos a Roy Lynch, 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 Steinstein. En un, una composición de colores así como medio, medio pop art. Me da la impresión, así se llama la técnica de, bueno, la técnica más bien es, eh, a óleo, a magna en canvas. O sea, sobre un lienzo es óleo, pero tiene colores muy vivos y me para, me da la impresión del pop art un poquito. Amigos, queridos, pues voy a tener que hacer un corte y regresamos porque tengo que hacer otra cosa y después seguimos en esta exposición.